El Córdoba B regresa a la competición este fin de semana tras la jornada de descanso y puede mandar a la primera andaluza al cabecense, colista del grupo décimo de tercera ref. El equipo sevillano está a 11 puntos de la salvación con 12 en juego y todo lo que no sea ganar al conjunto de Diego Caro en el municipal Carlos Marchena, certificaría su descenso matemático. Es cierto que al final es el último clasificado, están abajo y creo que con dificultad para poder salir del descenso dado que quedan muy pocas jornadas, pero también es cierto que los últimos cinco partidos que han jugado en casa han ganado cuatro, han empatado uno, tan solo han encajado un gol en contra en esos partidos, por lo tanto va a ser un rival de máxima dificultad. Los blanquiverdes defenderán la tercera posición que ostentan para posteriormente observar el resto de partidos de sus rivales directos como el Jerez, el Ciudad de Lucena y el Jerena. Sí, eso es así, estamos bien, quizás yo creo que nadie se pensaba al principio que íbamos a estar terceros, que estamos compitiendo por entrar los plios y bueno, como hemos dicho antes, nos queda muy poco y de los cuatro partidos esto que sacar los máximos puntos posibles para coger un billete para los plios. En Puente Genil se vivirá un derbi este domingo por la tarde muy caliente. El Salen recibe al conjunto de Dimas Carrasco que ha sumado tres puntos de los últimos 12 y ha caído hasta la quinta plaza. En la parte baja, el Pozo Blanco recibe en el municipal al mejor visitante del grupo, el Utrera. El conjunto sevillano ya está clasificado para el plio de ascenso a segunda red, pero aún quiere apurar sus opciones de ascenso directo, aunque sean muy remotas. Los del Valle de los Pedroches no ganan desde el mes de febrero y su margen con la zona roja se ha reducido a menos de un partido. El calendario, además, no es sencillo para el Pozo Blanco en el final de liga, por lo que deberán dar un plus más para sellar la permanencia.